qué tal bienvenidas a ideas crochet y estás mira esta blusita y qué tal si nos ponemos nosotras mismas a la moda con algo muy barato y a la vez ocupamos nuestra mente cita de esa blusita y de tejido la parte de arriba y telita o lo podemos continuar como vestido así que con esto comenzamos bueno acá les pongo la bolsita más de cerca para esta parte cita he gastado 150 gramos de este tipo de hilo sale bien económico y ya de acá si le quieren continuar el tejido es distinto ya gastaría mucho más pero este se los pongo acá más de cerca son motivos en este caso acá hay uno dos tres cuatro motivos combinando los colores de hecho hasta la parte de la manguita si lo quieren continuar en tejido perfecto ya nada más lo continuo si tienen que hacer aumentos o disminución listo así que bueno eso es una blusita corte princesa y en la parte del dobladito hicimos lo mismo acá en la costura para que no se note hicimos primero un amarre de las cadenitas y después las conchitas para que se vea limpiecito bien invitadas a suscribir si no lo han hecho todavía comentar cada uno de los mensajes los estaré contestando con mucho gusto y bueno espero que se queden conmigo hasta el final vamos a ocupar una telita que sea bastante flexible bastante elástica porque porque no va a llevar botones nos va a entrar puf verdad no se nos va a acomodar al cuerpo así que bueno ocupamos este tipo de tela y no la he cortado todavía pero para mí para una talla m más o menos anda por ahí de medio metro tal vez un poquito más si le queremos dejar esta partecita de acá bien larguita o si queremos hacer un vestido de una vez bien entonces voy a usar este hilo que es bien bien gruesito para un ganchito número 3 este modelo vea se los tengo bien guapo y todo para que ustedes no se me pongan ahí tristes que no tienen un modelo aquí me gusta él porque cuando se miden brazos y todo él tiene en consecitos es un juguete de mi hija así que bueno lo tengo de modelo medimos esta parte así lo quiero bien ajustadito porque porque el tejido tiende a estirarse un poquito entonces para mí agua no tenemos que medir el contorno de brazo y todo eso pero lo vamos llevando paso a paso verdad bueno por ahora contorno de hombro es lo más importante si lo soltamos un poquito muy suelto o podemos llevarlo moderado les recomiendo moderado aunque a veces uno está tenso o alguna algún problema le está pasando y en el que tejido le comienza a quedar muy ajustado y de repente está más relajado entonces le comienza a quedar más ajustado entonces más suelto y más ajustado el tejido se varía depende nuestro ánimo bueno acá tenemos tres cadenitas tres cadenitas de lanzamos el hilo y nos vamos en esta parte cita de acá bien nos vamos en esta parte cita la primera el primer eslabón citó con x5 iniciamos nos queda algo así ahora 1 2 3 lanzamos el ganchito y nos vamos en estos dos elaboncitos que nos tienen aquí ya que hay uno y acá está el otro volvemos a hacer un punto alto lo ven qué bonito vamos llevando dos hileras a la vez este lo van a ver por muchos en muchos vídeos de los de los míos porque es muy bonito no es como iniciar con simplemente cadenas así hacemos un punto alto y continuamos así tres cadenas nos regresamos y nos pedimos acá en estos del aboncitos acá si se dejan ver bien y estos que están acá y hacemos de nuevo los últimos y esos son los que usamos ahora otra vez un 2 3 lanzamos el ganchito y nos vamos por esta parte cita acá y así nos vamos hasta cumplir con la medida que ustedes necesiten bien se deja ver si este hilo poquito oscuro pero creo que se deja ver bueno en mi caso necesito 105 centímetros con este mismo modo bueno ya que he llegado a los 105 centímetros que necesito entonces emparejamos bien bien el hilo verdad verdad el tejido y nos vamos acá en el último buscamos el último con perdón con el que iniciamos acá y hacemos un punto deslizado esto es un punto deslizado así que no se note ahora yo me quiero ir por la parte cita de atrás dejando las cadenitas recuerde que llevamos a esta puntada tres cadenitas tres cadenitas un punto acostado tres cadenitas un punto acostado y así nos vamos verdad hasta cumplir con la medida ahora las partes de las cadenitas las quiero dejar para atrás ya lo voy ya lo voy ya lo van a entender ok vamos a usar esta parte cita donde está el punto alto vamos a dejarlo para arriba no es que vamos a usar exactamente vamos a hacer un dos cadenas lanzamos el ganchito ya teniendo las cadenitas hacia abajo esta parte cita acá si ustedes quieren hacer solo cadenas y no y no están haciendo eso está bien ahora saltamos estas tres cadenas que ya están contadas verdad y hacemos dos puntos pasamos el ganchito y nos vamos de nuevo entre entre uno y el otro verdad entre este y este no tenemos que contar ya sabemos que ahí van tres de verdad ahora 12 cadenas lanzamos el ganchito nos saltamos tres de nuevo estas tres o sea el punto alto que hicimos antes y perdón aquí me disculpo y hacemos acá un punto bajo hacemos un punto bajo y esto es lo que quiero que me hagan así saltando tres si fuesen cadenas que ustedes no querían hacer esto y solamente cadenas bueno saltan tres saltan tres cadenitas ahora hacemos un dos tres cadenas y nos vamos por detrás por acá bien estamos por detrás y acá hacemos un punto bajo que nos quede un piquito ahora hacemos un dos cadenas lanzamos ahora sí que lanzamos el ganchito nos saltamos estos tres y nos saltamos esta burbujita ya mismo llamémosle así burbujita un punto alto dos cadenas y volvemos a repetir aquí es repetido repite vamos a hacer así dos cadenas y volvemos a saltar este y nos venimos acá hacemos acá un punto bajo pero hacemos un punto bajo pero hacemos un dos tres cadenas y nos vamos por detrás por detrás y hacemos un piquito bien volvemos un dos cadenas saltamos esta burbujita y nos vamos acá ve que bien ni tienen que contar las cadenas piquillo v piquillo así nos vamos a ir vinimos así tres cadenitas y un punto acostado tres cadenitas y un punto acostado así nos vinimos ahora subimos dos cadenas un punto alto acá dos cadenas un punto alto acá en el mismo punto ahora saltamos dos cadenas y saltamos este un punto bajo encima del punto bajo hacemos tres cadenitas y nos vamos por detrás y volvemos a hacer un punto bajo ahora dos cadenitas saltamos estas tres y volvemos a repetir entonces y aquí no le voy a hacer cadenas porque ya acá levantamos con dos cadenas recuerden levantamos dos cadenas acá entonces acá solo me vengo con un punto deslizado y acá nos vamos a venir en punto deslizado hasta entrar a esta conchita perdón hasta entrar a la uve entonces cuando queremos hacer así un punto bien bien disimulado que no se note nos venimos así en esta uve entramos acá y hacemos así vamos a hacer así un dos tres cadenas que es lo que sube un punto alto verdad tres cadenas lanzamos el ganchito y hacemos esto una vez nos sacamos una vez volvemos a lanzar el gancho a lanzar el ganchito y sacamos y dejamos ahora con los tres elaboncitos cerramos así bien este me quedo así por tener la cadena ahora de separación dos cadenas dos cadenas de separación dos cadenas lanzamos el ganchito y en el mismo arco acá vamos a hacer tres puntos acá tenemos uno llegamos al medio volvemos a lanzar el ganchito al azar el ganchito acá tenemos dos volvemos a lanzar el ganchito y ya que tenemos tres cuando tenemos los tres hacemos esto aquí tenemos un dos tres cuatro el eslaboncitos cerramos juntos ahora un dos cadenas y volvemos a repetir lo mismo sacamos una vez volvemos sacamos una vez volvemos una vez cuando tenemos los cuatro eslaboncitos sacamos completo y ven qué bonito ahora acá solamente una cadena una cadena para saltar a la otra conchita una cadena saltando el piquillo bien una cadenita lanzamos el ganchito y nos vamos a la siguiente v acá también y hacemos lo mismo una vez dos tenemos los cuatro enlazones hacemos esto ahora dos cadenas lanzamos el ganchito y volvemos a repetir cuando tenemos los 4 eslaboncitos sacamos juntos tenemos 4 eslaboncitos si vemos que tenemos 5 eslaboncitos o 3 eslaboncitos hay que echar un ojo a ver qué pasó verdad entonces así volvemos a repetir lo mismo no ven qué bonito y el piquito nos va quedando en el centro acabamos por la tercera hilera y vea qué montón se ve muchísimo porque el hilo es grueso y también porque hicimos esa doble al inicio bien bueno recuerden qué tenemos que dejar un piquillo en el centro verdad entonces acá hacemos una cadenita al final y acá subimos un 2 al que dice 3 hacemos un punto deslizado bien ahora vamos con esta puntada y para eso vamos a subir tres cadenas acá encima 1 2 3 cadenas porque quedamos en este centro acá y una cadenita de separación acá subimos tres cadenas y una cadena de separación que hace un punto alto porque vamos con un punto alto en esta parte ahora pasamos el ganchito y nos vamos en el centro nos vamos a ir muy fácil en cada orificio un punto y otro acá entre una y una conchita y la otra un punto alto saca hacemos un punto alto recuerden la 4 que divide ahora hacer una cadena estamos el ganchito y nos vamos a hacer así de fácil una cadena lanzamos el ganchito y nos vamos en este este como ustedes deseen si quieren hacer por fuera o lo quieren poner así como lo hice yo una cadena vamos al siguiente una cadena y nos vamos al siguiente una cadena y nos vamos en este puntito acá toda la vueltita bueno acá he terminado y acá cuando subimos quedamos en este centro que es este como este digamos entonces solo hacemos una cadenita acá además y nos vamos un 2 al que dice 3 hacemos un punto deslizado ya nos queda este borde citó así ahora nos vamos en punto seguido entonces subimos 1 2 3 cadenas y nos vamos punto a punto y este es punto a punto punto totalmente seguido si quiere lo ponemos acá si quiere lo ponemos por la partecita de afuera es como ustedes quiero bien 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 cerradito entonces acá venimos a la que dice 3 y hacemos un puntito deslizado ahora aquí recuerdan de nuevo volvemos con esto se repite y ahora se vuelve a repetir lo que les dije antes acá ya hicimos el punto deslizado ahora hacemos un 2 cadenas lanzamos el ganchito y nos vamos así un 2 y al que dice 3 hacemos un punto alto dos cadenas y nos vamos en la misma parte haciendo una uve 2 1 2 y al que dice acá 3 hacemos un punto bajo pero recuerda lo que sigue aquí 3 cadenitas 1 2 3 cadenitas y nos vamos por detrás ya se suscribieron sí y si todavía no se lo ha ganado doña jenny ahora que hacemos un 2 cadenitas cargamos el ganchito y hacemos un 2 y al que dice 3 un punto alto volvemos a repetir esta parte bueno ya que estoy llegando a la última vuelta que quiero porque le voy a poner de este color bien entonces acá me falta una uve y vamos al mismo lugar esta parte citas hacemos 2 cadenitas y nos vamos a este puntito y acá vamos a hacer 3 cadenitas 1 2 3 nos vamos por detrás y hacemos el piquito ahora acá vamos a cerrar porque con ese voy a terminar con este color entonces voy a hacer acá un punto deslizado deslizado primero para que me quede bien cerrado y después un cierre con esta partecita acá terminamos dejamos un poquito aquí para ocultarlo de este se fueron 100 gramos y como una partecita más así prácticamente nada del otro verdad entonces 100 gramos en este pero todavía necesito más que es para la partecita de las mangas es mejor comprar un poco más que nos sobre que no que falte todas maneras después se necesita o se usa p ese color citos como la blusa va de tela en la parte de abajo entonces quiero hacerle un borde citó una más de estas pero en este color que viene siendo del mismo grosor perdón viene siendo de un grosor menor pero voy a usar el ganchito del mismo grosor para que le quede una soltura distinta bueno acá terminamos y ocultamos el hilo verdad ahora lo guardado lo oculto para que no se me haga largo ahí entonces lo ocultamos por ahí ahora vamos a comenzar aquí lo mismo vamos a hacer lo mismo pero con otro hilo vamos a dejar acá suficiente y entonces vamos a continuar con otro hilo nada más esto es por eso que viene para terminar el vídeo acá entonces acá nos queda amarradito lo vamos a ocultar acá recuerdan tres puntos cerrados juntos y hacemos uno 2 este color es precioso y este lo cerramos juntos recuerdan ahora un dos cadenitas clasamos el ganchito y nos volvemos y esto lo vamos a repetir de nuevo aquí la diferencia fue que cambió el hilo y quería hacerlo porque después van a decir pero cuando cambio el hilo entonces dos cadenitas y otra vez 3 tenemos 4 eslaboncitos cerramos juntos ahora de acá al otro una cadena recuerdan una cadena y otra vez y otra vez y otra vez y una vez tenemos cuatro eslabones y cerramos juntos dos cadenas y volvemos a repetir bueno acá terminamos igual hacemos una cadenita verdad porque no dejamos separación en esta parte cita y acá hacemos un puntito deslizado podemos avanzar un poquito más por acá para ocultar el hilo y con este celeste ya terminamos esta parte cita entonces acá cortamos solo quería hacer ese detallito para que combine con la tela allá ustedes se lo quieren hacer del mismo color pero se va a ver muy bonito ya verán y así que bueno tomemos tomemos el tejido como algo relajante verdad como una terapia natural antidepresivo anti ansiedad y todo esto verdad entonces dejamos este poquito de hilo acá y vamos a hacer esto vamos a hacer tres cadenitas tomando como esto como una cadena y ahora guardamos acá por detrás y hacemos acá un punto a medias ahora es uno más la cadena digamos contando la cadena serían dos discúlpenme en ahí la confusión ahora hacemos una cadenita y repetimos ya no van a ser tres sino dos y pasamos directo hacemos una cadena y saltamos en este otro acá en este otro espacio citó acá que nos quedó hacemos lo mismo tenemos dos sacamos directo una cadena lanzamos el hilo y volvemos a repetir pero de dos ahora hacemos una cadena y bajamos acá en esta conchita en medio de cada una la dividimos así ahora que hacemos un dos tres cadenas y hacemos lo mismo que hicimos acá esto mismo lo repetimos acá esto es para mostrar ya que estamos terminando donde ya viene la tela ahora una cadenita cargamos el ganchito y de una vez nos vamos acá hacemos una vez dos veces ya no son cuatro eslabones sino tres eslaboncitos y ahora pasamos directo en una cadena y volvemos a repetir una cadena mira qué bonito de qué bonito que se ve bien bonito parecen ciclos citas ramitas hojitas como quieran hacer bueno es decir estamos haciendo este verdad acá se lo puse en celeste o turquesa para diferenciarlo este es el turquesa hicimos así lo mismo que con lo que veníamos acá ahora este es un poquito diferente similar pero un poquito distinto porque ya es el final y lo quise hacer así entonces dos puntitos juntos una cadena dos puntitos juntos una cadena o sea dos en cada dos de cada lado dos de cada lado una cadena un punto bajo tres cadenas nos vamos por detrás hacemos un punto bajo una cadena y volvemos a repetir lo mismo vamos a dividir la tela perdón el tejido vamos a ponerlo exactamente por la mitad verdad donde está el tejido donde donde está esto acá exactamente por la mitad exactamente por el medio entonces que nos mira exactamente lo mismo de este lado que de este lado exactamente dividido por la mitad que nos dé exacto cuando ya tenemos esa parte ya exacta entonces venimos y hacemos una división antes de esto recuerde cuánto yo medí o cuánto mido yo de todo el contorno de mi hombro verdad acá le tengo unos numeritos el contorno de mi hombro me dice que es 105 recuerden 105 el contorno de hombro entonces estos 105 los tengo aquí vamos a ver si me explico este es el tejido supongamos que ese es el tejido verdad estos 105 eso es una fórmula bastante acertada se puede decir porque no me gusta decir la palabra perfecto pero bastante bastante acertada entonces acá tengo 105 estos 105 lo dividimos entre 3 nos dice que es 35 de que número más bonito 35 entonces vamos a usar un 35 para atrás para la espalda para la espalda y el otro 35 para el frente entonces esta es la espalda estoy dejando el tejido a la parte de la espalda ok entonces 35 para la espalda y 35 para el frente bien pero lo dividimos entre 3 recuerden entonces me faltan 35 ese 35 lo volvemos a dividir en 2 dice que 17,5 centímetros dice que 17,5 centímetros entonces un 17 para el bracito como 5 y un 17,5 para el otro bracito bien es por esta razón estas marquitas que tengo acá ahora como la tela está dividida en 2 como el tejido está dividido en 2 entonces el 17,5 en 2 verdad entonces acá nos tiene que dar un total de 17,5 desde acá desde esta marquita hasta esta otra marquita nos dice que tiene que dar 17,5 espero que les quedara claro esa parte verdad la dividimos bueno 17 lo dividimos en 2 entonces 8,8,79 digamos que casi que 9 centímetros ya doblada por la mitad de acá acá para que nos quede fácil como ya tenemos el tejido doblado por la mitad entonces de marquita marquita por eso frene acá entre marquita y marquita acá que sea 8,70 y no sea casi 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 9 casi 9 igual en pulgadas para los que tienen solo pulgadas entonces en pulgadas es 41,3 entonces dividimos 41,3 entre 3 dice que es 13,7 13,7 para la espalda y 13,7 para el frente nos queda un 13,7 entonces acá me faltó ponerle como 7 13,7 dividido entre 2 6,8 6,8 para un bracito y 6,8 para el otro bracito bien pero falta un detallito cuánto mido yo ya ahora ya tenemos esa parte verdad dividida les va a quedar exacto ya verán exacto exacto entonces ya acá tengo el pechito me lo medí corroboré y es bien ya lo he hecho en otros en otros videos también esto mismo entonces de acá acá los bracitos si tenemos dice que de bracito 17,5 para el borde citó del brazo no el contorno del brazo estamos claros el contorno de brazo es 31 bien contorno de brazo 31 para que yo pueda meter el bracito esto es si en caso ustedes quieren continuar el tejido sin tela sino que continuar el tejido dos maneras continuar el tejido así como lo estoy haciendo ya pueden continuar el tejido nada más que con aumentos en la parte del pecho o con tela como quieran si quieren continuar viendo con tela entonces tenemos 31 volvemos 31 menos cuánto menos 17 porque menos 17 porque ya tenemos 17 de tejido ya tenemos 17 centímetros en tejido entonces cuánto le tenemos que hacer en cadenas para que nos pueda entrar el bracito cómodo 13,5 bueno ya que ha llegado a la marquita y la quiero dejar estaba acá la marquita de acá acá me indicaba yo digo voy a saltar acá haciendo esto mismo pero no voy a dejarlo en el centro de entre conchita y conchita me gusta más así porque después tenemos que continuar con esta parte entonces cuando llegamos a la marquita recuerden necesitamos 13,5 puede ser 14 centímetros entonces 1 2 3 pero vamos a hacer esto lo mismo que hicimos al inicio verdad entonces nos vamos acá en los de la boncitos de estos de iniciales y hacemos un punto alto recuerdan 1 2 3 y hacemos esto de nuevo 1 2 3 y hacemos esto de nuevo entonces así nos vamos hasta cumplir con 13 centímetros bien bueno ya que hay cumplido con los 13 13 y un poquitito un poquitito más así porque es 35 y recordemos que me corrí un poquito acá entonces está bien está bien así ustedes se la miden para ver qué tal se les ve cómo se sienten porque esta fórmula es exacta exacta si usted quiere una blusa así como bien pegadita al cuerpo bien 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 pegada así es pero ustedes se la tallan y ustedes dicen no me queda muy muy como casi incómoda entonces voy a hacerla un poquito más sueltita la que hacemos un piquillo de una vez porque recuerden que en medio de conchita y conchita hay un piquito un poquito este piquito ahora hacemos continuamos con lo mismo continuamos con lo mismo una cadena acá y saltamos de una vez acá y continuamos con lo mismo acá son dos recuerdan una cadena y volvemos en el mismo puntito lo quise hacer así para que quede un poquito más grueso para agarrar la telita bien y después continuamos con la parte de la manga usando estas partes citas de acá bien bueno ya he cumplido con toda esta parte citas hasta llegar a la próxima marquita que vamos a hacer este entonces igual hacemos el puntito acá como este un piquito hacemos un 2 3 cadenas nos vamos por detrás y hacemos el piquito y acá volvemos a hacer lo mismo entonces 1 2 3 lanzamos el ganchito y nos vamos en esta parte cita y hacemos acá punto alto y hacemos lo mismo que acá si acá hicimos 9 burbujitas o 10 burbujitas o 12 o las que hayan hecho hacer lo mismo del otro lado bien a veces estamos un poquito más tenso nos puede quedar variado el tejido nos puede variar increíble pero si a veces me dicen es que yo hago todo exactamente como está ahí y me quedo una parte distinta que la otra a veces comenzamos tensos y terminamos relajados o al revés comenzamos relajados y terminamos tensos y esto también el tejido lo sufre el inicio apretado y después flojito eso se varía especialmente si llevan un tejido cuadradito o tubular verdad como una blusa sin botanadura pareja nos puede quedar como distinto bueno aquí ya volvemos una cadenita y volvemos acá y hacemos lo mismo ya esta parte citas estamos terminando con esta parte bueno así continuó hasta terminar ya con esta parte citad y ahora que terminó con el último piquillo ya tengo la cadenita acá y subimos verdad no dejamos acá sino acá acá arribita porque estamos verdad haciendo lo mismo porque nos queda arriba ve acá nos queda arriba entonces que acá también ahora acá con disimulado de simulación nos vamos en punto deslizado esto es para ocultar el hilo entonces con esta parte quedó terminado así para que nos quede asegurado verdad entonces esto lo doblamos por acá y lo ocultamos que no se note ve qué bonito muy bonito estas ramitas florcitas muy bonitas allá que combinan con la tela bueno para esto ocuparemos los hilos de los tonos que hayamos tejido verdad y en mi caso el tono de tela eso se compra todo en la misma tienda y una agujita número 11 indicado para la tela que hemos comprado licra cruce ustedes le piden a la persona el tipo de aguja para la tela que están comprando verdad si son costureras ya saben esas cosas pero es mejor que sea más delgadita para que no se vaya a dañar el tejido de la tela verdad el tejido de la tela entonces ahora necesitamos saber esta parte que es desde acá hasta acá para cortar en la tela si contorno de pecho si entonces el contorno de pecho tengo 99 pero le tengo que agregar la costura más le voy a hacer una costura doble digamos costura oculta o costura francesa que le llaman también entonces le vamos a agregar dos centímetros o sea un centímetro de cada lado entonces serían 110 acá necesitamos cortar tener 110 bien entonces acá ya la tela doblada y por el revés para que las marcas no queden por el derecho verdad entonces ya marca la tela marca bueno aquí tiene esta parte cita fea que es como cuando termina la tela es como como tiene unos puntitos ahí que se ven final eso lo eso lo quitamos y acá cortaríamos quitando esta parte cita no todo cortaríamos el ciento uno verdad que necesitamos entonces serían 55 bien de acá 101 101 en pulgadas para el pecho sería 39,7 porque las costura entonces acá sería 39,7 para el pecho bien ya tenemos esa parte bueno ahora ya tenemos la parte del pechito verdad ahora necesitamos el bajo detalle que es en el caso de ella es 6 en mi caso 47 47 47 de bajo detalle que es desde arriba hasta la cintura donde yo quiero el bolito no pensemos del tejido en este momento no bajo detalle a ese bajo detalle le tenemos que quitar el bajo de sisa en mi caso el bajo de sisa es 20 entonces serían 27 que tenemos que cortar en tela de acá de acá acá 27 pero a ese 27 le tenemos que agregar la costura 2 más serían 29 bien acá serían más 29 29 de acá acá bien entienden el bajo de sisa el bajo de sisa la blusa es hombro caído verdad entonces para no confundirnos con el hombro caído están los midiendo entonces medimos el bajo de sisa que es del huesito acá a esta partecita a esta partecita de donde comienza ya la telita entonces en el caso la muñeca es menos que 2 en mi caso es 20 viene siendo para una talla ml y ahí van los números abajo le voy a dejar todos esos detallitos cuando hablo del bajo detalle y el bajo de sisa y eso me refiero a esto bien ahora tenemos entonces que tener acá 29 de acá 11,5 29 tengo 29 y un poquito más está bien entonces 29 y medio está bien medio centímetro más es mejor porque tenemos que coser arriba y abajo y voy a hacerle una costura doble entonces tenemos 11,5 11,5 11,5 11,6 por ahí anda estamos bien este es el bajo detalle verdad lo que ocupamos de la parte de ahí ahora ocupamos reducir también un detallito importante necesitamos reducir de la del pecho a la cintura bien ahora cuánto tengo de cintura pensé que tenía menos pero tengo más de cintura tengo 99 perdón de cintura tenía tengo 80 80 pero es 80 a este 80 le tenemos que agregar 2 82 entonces de la parte del pecho tengo cuánto 101 ya con la costura menos 82 19 bueno de esta partecita arriba no la tocamos ahora vamos y restamos los 19 de la parte de abajo sacamos 9,5 de un lado y 9,5 del otro lado bien acá y marcamos después ponemos la regla del otro lado igual y marcamos bien después ponemos y marcamos y de último para asegurarnos mucho mejor volvemos a medir bueno acá voy a cortar el vuelito doblamos la tela por la mitad en una esquina como esas faldas que se hacen así súper polaritas entonces bajamos el centímetro bajamos el centímetro bajamos el centímetro buscando la cintura bien en mi caso 40 porque son 80 bien ahí más o menos entonces buscamos la esquina y dice que es 27,5 para hacer la esquina de un lado y del otro exactamente de 17,5 de acá y hacemos lo mismo del otro lado entonces aseguramos de este lado y de este lado bien ahora ya sabemos que eso lo tenemos aquí verdad ya sabemos que eso lo tenemos así entonces vamos a asegurarlo de nuevo ya doblado tenemos que cortar esa parte cita porque es la parte cita que va unida acá bien esa parte va unida acá ahora por naturaleza de la tela que está en esquina nos va a quedar el vuelito y el vuelito se lo quiero cortar eso sí lo tengo que hacer bastante es que es demasiado incómodo esta parte acá por la por las cosas de la cámara y eso verdad entonces quiero quitarle 20 voy a quitar 20 de acá acá 20 20 mira qué bien nos ha quedado así que bueno ahora vamos a unirla en una costura oculta o costura francesa que le llaman también pero primero vamos a hacer la parte de la manguita esta es la parte de la manguita entonces vamos a voy a terminar esta parte igual sólo les voy a indicar acá cómo agarrarme esta parte cita acá ya que teníamos el piquito entonces no atamos el hilo está bien en la esquinita hacemos un punto bajo lo ven y de una vez comenzamos a hacer la misma puntada la misma la misma sacamos dos veces traemos el hilo una cadena acá hacemos 2 sacamos directo una cadena y nos vamos al siguiente vamos a repetir lo mismo una cadena bien y nos vamos hasta esta parte cita acá y acá terminamos bueno vamos a hacer este motivo en la otra manita esta partecita es este mismo nada más que con el otro hilo y vamos a iniciar en la parte cita de debajo acá usamos una parte para esta parte de tejido y la otra para acá vamos a hacer punto alto normal en este vamos a hacer 2 2 y en esta parte cita acá en el centro hacemos 1 sin hacer cadenas nada más esta parte cita así 2 y acá acá en el piquito saltamos de una vez a la conchita hasta esta parte cita y encima de la conchita vamos a hacer 8 puntos y acá el 8 en esta parte cita en la cadenita que hacemos de separación para hacer el piquillo hacemos un puntito sin hacer cadenas saltamos al siguiente no acá sino al siguiente días y acá hacemos 8 puntos de nuevo en orden entonces de acá repetimos venimos terminamos acá y hacemos lo mismo que ya hicimos acá verdad esto mismo lo vamos a repetir vamos a repetir esta puntadita desde acá acá esta parte cita bien ya ustedes la sabían verdad bueno ya he cosido las dos partes citas de abajo verdad la blusita con la parte del vuelito como les dije así ese tipo de costura es cuando no hay overlock o cuando lo quiere hacer así si quieres se hace si lo desea más delgadito bien entonces bueno esta parte cita ya la uní igual pero vean está en el frente está de frente entonces ahora volteamos la blusita y lo conocemos de este lado bien para que nos quede ya por el por el lado derecho correcto está bien porque se me hace bastante complicadito llevar la cámara a la a la máquina entonces lo llevamos así ya que les he terminado la blusita porque la parte de la costura de hasta me gustó ese es el lado revés bien bien limpio no importa la tela que hagamos queda bonito yo creo que me han comprendido verdad entonces un detallito tener cuidado siempre cuando vamos a llegar a las uniones doble unión esta parte cita que coincida con la otra parte cita entonces vamos a unir esta parte cita habrá que poner lo contrario pero antes de eso aunque se escuche raro quiero hacerle un dobladito así un dobladito se enfoca bien ahí un dobladito así hacia la derecha bien bien delgadito hacia la derecha porque porque cuando pongamos el tejido nos va a quedar limpio por detrás y limpio por el frente no se va a ver otra costura secreta digamos de así entonces vamos a hacerle un dobladito a todo el borde citó de esta manera bueno ese es el dobladito al que me refería muy muy pequeñito y hacia el lado derecho ahora venimos doblamos bien la manguita parte de la manguita bien bien por el derecho perdón bien bien parejo y por el derecho y ahora sí derecho con derecho y venimos en esta unión en la unión de espalda con el frente lo ponemos exactamente por la mitad tenemos que tener esta seguridad no podemos hacerlo de diferente manera entonces acá conocemos disculpe que no le lleve la máquina la cámara a la máquina pero es bastante complicado entonces acá nos vamos cosiendo toda esta parte vamos a pasar acá la costura bueno mantengamos siempre me traje la cámara para acá mantengamos el tejido relajado y la tela también no podemos estar estirando el tejido o estirando la tela porque nos puede quedar distinto verdad ese detallito ahí y recordemos que exactamente en medio exactamente en medio ponemos la costura esta parte acá de la costura en medio de la de la manguita en la parte de abajo verdad entonces esa partecita y ahí cosemos es que estoy con una mano con la cámara y con la otra mano un día les voy a tener un día les voy a tener mejor equipo así que por ahora estamos así mira qué bonito ya le he terminado la manguita acá en estas dos partes y vea qué bien entonces recuerden dividimos así la manguita bien por la mitad y buscamos esta parte cita donde están cosido exactamente por la mitad y ahí comenzamos a coser ahí me disculpa no no haberles explicado exactamente en la máquina pero es complicado llevar la cámara y si me hace mucho 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 enredo bueno esta parte cita ya acá la tenemos terminada pero el último así abajo del vuelito les hice que hice un zig zag la que tienen overlock y si no pues un bordado y le voy a hacer la misma la misma el mismo tejido con el que iniciamos recuerdan que eran tres cadenas pasamos el hilo y hacemos esto este mismo hasta cumplir con todo lo que tengamos acá muy fácil vamos a hacerlo así para que nos quede exacto y después comenzamos a tejer después que ya esté pegado así lo quiero hacer yo cada quien lo hace como como le parece entonces buscamos la partecita de atrás con la que iniciamos acá y en el inicio aquí bueno buscamos una buscamos una parte ahí que nos nos indique el inicio y el final verdad para que llevar un orden entonces comenzamos y ponemos el tejido en el borde citó ya con él con el overlock o el zig zag porque si es bordado pues ponen el bordado primero y después el tejido verdad o si en el bordado las que les gusta abordar entonces vamos a hacer esto así y en esa parte cita aquí es lo que me refiero aquí me sobró entonces deshacemos 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 hasta ajustarnos exactamente y esta parte cita y acá sin soltar el hilo vamos a continuar con una puntada entonces lo dejamos acá que lo cosí dejamos acá y acá lo cosemos bien bueno ya aquí quedamos así con esto cosido entonces seguimos con el mismo hilo pero lo voy a subir o sea lo vamos a subir dos cadenitas entonces ve ponemos el hilo del mismo color de la tela la parte de abajo y el mismo color del tejido en la parte de arriba ahora volteamos el tejido ya hicimos acá dos cadenas lanzamos el hilo y nos vamos saltando tres esas tres acá nos vamos a saltar y hacemos un punto alto un punto alto recuerda esa puntada al inicio ahora una dos cadenas y nos vamos saltando esos tres la burbujita y hacemos lo mismo vamos a repetir vamos a repetir lo mismo tres cadenas nos vamos por detrás y hacemos dos cadenas saltamos este y hacemos de nuevo la uve dos cadenas saltamos bueno hicimos este verdad tres cadenas un punto acostado tres cadenas un punto acostado en esta parte cita que es después ahora voy con este de sí vamos subimos dos cadenas y hacemos esto ya esto lo hicimos al inicio para recordarles verdad ponemos el hilo es que el vídeo por eso a veces se hace larguito hacemos tres cadenitas y acá mismo hacemos tres veces dos cadenas y volvemos a repetir esta puntada ya ustedes la saben o no sé si están haciendo otro tipo de puntada pero bueno el punto es que quiero hacerle en el borde citó lo mismo que la parte de arriba no cuesta nada y a veces se ve como había pensamiento entonces acá recuerden una cadena y acá saltamos a la siguiente parte cita y volvemos a repetir lo mismo bien bueno ya que la tengo terminada ya ustedes saben cómo cerrar ocultar el hilo y todo eso verdad pero dejarlo que no se note a eso me refería a esto me refería porque cuando queremos unir a veces hay que hacer este tipo de cosas o hacerlo así y pueda que nos quede no nos quede tan exacto como si fuese de la manera que les indique ya está en ustedes como lo quieren hacer verdad pero con la costura está bien bonita y acá que no se note donde comenzamos y donde terminamos entonces así ya ustedes deciden si lo hacen en tejido y ya cada cada ya la parte más difícil la pasamos que verá para sacar la parte de los bracitos verdad y ahora aquí ustedes si le quieren continuar parejo bien ahora si le quieren hacer aumento y después disminución en la cintura entonces y por ahí arriba les voy al final les voy a dejar un vídeo de la blusa verde también de hombro caído que tiene eso de aumentos y disminuciones para la cintura ve y así nos ha quedado combinando ahora nos toca ir a modelarla bien qué les parece si nos ponemos a la moda con tan poquito dinero medio metro de tela y menos que 200 gramos de hilo y ya tendríamos una bolsita como esta o ya sea que un metro de tela y hacemos un vestido así que bueno dios me les bendiga espero les haya gustado así que nos vemos en los próximos vídeos primero dios chao chao